En este momento nos estamos trasladando al hospital regional, vamos a visitar varios hospitales el día de hoy, la intención es que podamos entregar cubrebocas y gel antibacterial para las personas que en este momento no tienen y que están altamente expuestas, entonces vamos a tratar de apoyar en la medida de nuestras posibilidades y así estaremos durante todo el día acudiendo a algunos hospitales, obviamente con los cuidados debidos. Un saludo a todos y seguimos adelante.